Muy buenas furiosos de la pesca, ¿qué tal estamos? Bienvenidos una vez más a vuestro canal de pesca y naturaleza, Mazuelas Fly Fishing y bueno, como siempre digo, es mejor un mal día de pesca que un buen día en el trabajo y hoy no nos apetecía venir mucho, pero al final hemos dicho, vámonos a pescar echamos unos lances, vemos lo que nos da el río, si es que nos quiere dar algo no sabemos lo que nos vamos a encontrar, seguramente tengamos mucha prudencia de pescadores ya que la temporada acaba de abrir y es el segundo día personal que venimos así que nada, vamos a pescar aquí, vamos armados con las cañas de mosca y vamos a ver si el río nos quiere dar algo, de momento estoy en un paisaje, mirad, idílico así que mejor oficina que en la que me encuentro, no puede haber ahí al fondo tenéis el río, viene con caldo como es habitual en estas fechas ha llovido y bajan todos los ríos un poquito altos así que nada, vamos a ver si somos capaces de mover algún pez a ver con qué técnica lo hacemos, si es que lo logramos, como os digo porque no las tengo todas conmigo y nada, vamos a pasear un poquito las moscas y las nifas por el agua y a ver si somos capaces de coger algo vamos amigos, a por ello bueno chicos, pues como veis acabamos de acceder al río, no sin problemas, está súper bonito mirad, está precioso, hace mucho aire, ya veis que se comba el hilo ahí mirad como se lleva el hilo de la caña y bueno, hemos dejado por el camino a dos o tres pescadores sabemos que va a haber afluencia, les hemos dejado unos metros tienen bastante distancia vamos a empezar a pescar aquí mismo a ver si somos capaces de mover algo ahí vamos la primera chicos ha pica una bueno, es pequeña pero es una a ver dónde está está tirando como una loba bueno, ya no sé muy pequeña no puede ser tiene que tener 30 por lo menos porque porque tira, tira venga, vamos a sacarla que es una trucha bonita la estoy viendo ahí brillar vamos a ver si la podemos sacar fijaros qué fuertes están cómo tiran ahí viene venga fijaros la caña cómo es capaz de ponerla esta trucha venga vente aquí anda ven aquí vamos a agachar un poco vamos para adentro chicos bueno, pues acabamos de librar en la primera echada que tocamos acabamos de librar chicos qué maravilla qué maravilla se ha comido la ninfa de una forma excepcional nada genial chicos qué bonita bueno, primera trucha nada más llegar pocos lances ha habido suerte y aquí la tenemos amigos vamos a dar la vida los peces donde más valen es en el río adiós amiga gracias por picar ahí se va bueno, qué queréis que os diga así es llegar y besar el santo ¿verdad? bueno, pues una trucha de unos 30 centímetros que ha salido fuerte combativa como veis y nada vamos a seguir por lo menos el bolo ya lo hemos librado vamos a ver si cogemos algo más ahí vamos otra chicos la segunda vamos esta es algo más pequeña esta es más pequeña nos hacemos fácil con ella ahí está bueno, la segunda amigos la segunda al agua y a Dios la segunda escurridiza venga bueno, pues ya hemos clavado dos esto pinta bien bueno chicos vamos a tocar esta zona la verdad es que lleva agua tienes que tirar para levantar el indicador ahí está ahí la llevo ahí la llevo chicos estaba hablando conmigo mismo de cómo tenía que pescarlo cuando picó uff ya está en plan en plan destructor como tiran tío venga vamos a ver si la vamos nos vamos haciendo aquí con ella poco a poco esta es es una trucha maja nada más ver cómo pelea no sabe que estoy aquí si la vemos ahí está eso es guapilla es un buen pez chicos muy buen pez venga vamos a ver muy buen pez eh creo que cogió la del codal puede que sea la ninfa del codal no lo veo correctamente mirad la caña es increíble me mete me mete allí ella dice que busca agua y busca agua viene de la ninfa de abajo es la tercera trucha que cojo con esa ninfa y eso quiere decir que están pegadas al fondo no que sean mejor mirad 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 que trucha que potencia venga vamos a levantarla un poquito y a ver si la metemos ahora venga vamos vamos adentro guau chicos preciosa preciosa marrón chicos que trucha común más bonita vamos a verla guau está gorda parece un un mueble mirad que preciosa amigos preciosa eh estaba donde bebía que maravilla que maravilla de pez brutal brutal venga vamos a dar la vida eh adiós amiga muchas gracias por picar y con este van tres venga que salvaje salvaje venga adiós bueno chicos estamos en una zona un poco escarpada pega un poco el el viento entra viento se ve que encajona y bueno estamos en medio de una tabla enorme y lo que estoy haciendo es ir por la orilla paseando asomándome cada poquito a ver si pudiese encontrar algún pez que estuviese comiendo por las orillas buscando tal vez algún terrestre vale algún insecto terrestre que la caiga con este aire a la orilla y se lo coma pero de momento no no veo ninguna eh nada seguiremos por toda la tabla vamos a ver si vemos algo y y si vemos algo pues cuando una trucha está así depredando buscando comida quizás si la ponemos una mosca al alcance pues la pudiésemos incluso tener ocasión de coger pero de momento no las veo vamos a seguir avanzando un poco donde nos podemos asomar nos asomamos haciendo este tipo de pesca también de rececho y quien sabe en cualquier agujerito de estos nos aparece una trucha de estas pasajeras y la damos zapatilla a poder ser vamos a ver si tenemos suerte y si no pues seguimos la andadura vamos a ver aquí detrás del corte ahí está chicos uff es buena es buen pez uah dios como tira bueno bueno bonito bonito ese pez bonito está fuerte dios que se va la piedra bárbaro 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 venga ahora sabes que estoy aquí dios que potencia que bravas tío que truchas madre del amor que truchas venga aquí te espero con la sacadera amiga a ver si quieres venir que pasada todavía hay una piedra no me fío un pelo de ellas desde una carrera marcha para allá buah son brutales no se dejan arrimar está empezando a salir mosca igual estaba colocada ahí a comer venga a ver si la canso un poco mira mosca al lado de ella venga ven para acá a ver es que encima me marcho yo abajo se me va el suelo venga vamos a ver oh donde vas a las piedras no eh amiga venga ven aquí venga venga ven aquí venga guapa ven aquí madre mía madre mía como pueden ser tan burras ven aquí pues esta si que es la quinta esta si que es la quinta voy a colocar un poco cómodo porque madre mía me ha bajado un poco ahí a donde cubre no podía buah que bonita que buena trucha que buena trucha chicos mirad que trucha que belleza y que espectáculo que bonita es madre mía mirad las fauces de la bestia venga bonita vamos a dar la vida adiós que trucha ala bárbaro chavales lo que acabamos de sacar de ahí que pasada como tiran como pelean que fuertes están cuando las agarras que duras que pretas tío del agua es increíble lo de este pez es brutal fijaros que es que no podemos pescar bien la echada porque baja tanto agua que no te puedes meter no puedes acceder a ello y en lo poco que puedes pescar estamos trincando es la quinta y vamos a seguir a por más están empezando a volar moscas está empezando a haber postura y eso es buenísimo eso para nosotros siempre es un buen síntoma luego el río ya se verá lo que da pero para nosotros empieza la hora la hora yi yi vamos a seguir pescando lo que podamos y disfrutando del día que lo estamos haciendo venga vamos a probar se anda para partirte los tobillos es que madre mía se mueven las piedras del fondo exagerado ahí pego en una piedra exagerado lo que me está tocando hoy vivir ahí está esa era estaba en el sitio otra otra chicos esta es buena y esta es buena parece buena parece buena joder en el mismo sitio había dos metidas esta parece buena mirad la caña no levanto el pez del fondo treinta y pico cuarenta seguros seguros está nerviosa miradla es muy buena trucha muy muy buena trucha y me va a pelear me cago en sos que me va a pelear ahí muy buen pez no sabe que estoy aquí viene para acá ahora sí sabe que estoy venga 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 cánsate ahí estamos obligando a que se canse vamos vamos adentro chicos a ver si la podemos coger mirad que trucha qué belleza de trucha hemos cogido ahora mismo vamos a devolverla al medio y la iba a hacer una suelta acuática pero va a ser que no porque está un poco sucio así que bueno nos quedamos con esta imagen tan preciosa de esta trucha venga la vamos a dar vida en cuanto que ella quiera ahí está adiós amiga bueno qué deciros una auténtica pasada una auténtica pasada creo que es la séptima se me ha soltado dos o tres tres saca o siete está está muy bien vamos a ver si sacamos alguna más el agua está helada no me extraña que no coma una mosca esperaremos ese momento vamos a seguir venga chicos vamos al lío ahí llevo otra es pequeña esta la reducimos bien como veis venga esta sacadera guarda muchísimo agua y cuando coges la trucha pues tienes la mano empapada en agua como lo ves bueno creo que es la octava vamos ahí guarda tanto agua en la sacadera aparte de que el fondo de la sacadera no se despega del agua cuando estoy metido en ella que la mano siempre está en contacto con agua como pique una ya solo para bajarme yo ya tengo circo bueno ya que estoy desde esta situación vamos a intentar tirar un poco más ahí a largo primero aquí venga y luego más más lejos mirada ahí está venga vamos vamos que no es muy grande a ver si la reducimos pronto porque si no aquí donde estoy las paso putas ahí está bueno pues creo que esta es la novena pero no estoy muy 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 convencido vamos a ver se me fue un poco ya la pinza con las capturas esta ya ha sido cogida chicos tiene ahí la boca como veis muy tocada la tijera alguien alguien la desgarraba y algún animalico algún animalico con la cucharilla o algo venga al agua que me voy que me voy que me voy lo que os digo equilibrio 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 uff como está como está el asunto bueno chicos furiosos no sé ni los bajos que llevo aquí ya hechos entre estas losas ni lo sé la verdad vamos a a pescar un poco uff pepino 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 amigos pepino uff que buena que buena trucha chicos esto no era losa vamos a ver si la vemos uff estoy en una zona jodida estoy en una zona jodida uff la doy un alto porcentaje de no sacarla es buen pez corrientes uy 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 se me descuelga ahí abajo se me descuelga ahí abajo es normal la tengo que sacar ahí abajo chicos vamos para allá muy buen pez muy buen pez uff losas y la madre que lo parió uff dios que mal se anda que incomodidad mira 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 que tucho uff que buena que buena que buena que buena sería la décima no me acuerdo ya uff madre mía en la vena no sé si la voy a sacar está lleno de piedras espero que se vea en la cámara con el polarizado madre mía como tira a ver si la meto aquí vamos a ir colocándola a esa cadena ya me dio me dio me dio me dio me dio la cueva la cueva la cueva me ha librado ahí la caña larga para que no entrase en esta piedra me ha librado la caña larga porque buscaba cueva ahí uff venga venga ven aquí uff que tiburón como se agarra ahí como se agarra uff que bichas tío como como pelean son increíbles esto esto es estos peces son maravillosos uff que momento me está regalando y ya si si consigo sacarla ya es la hostia otra vez en la vena chicos uff te destroza te destroza venía muy abajo buscando cueva buscando cueva no la he dejado venga vamos 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 adentro si 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 wow que locura que alegría y que algo broto madre mía que peleas no se si no tendré que pedir mañana la baja chicos porque es que esto es esto es increíble que pepino que duras están que pez que pez chicos que pez que pez wow vamos a a ver si lo si lo liberamos pensé que tenía la ninfa ya quitada y no la tiene por ahí pensé que la tenía quitada la tiene aquí que pez amigos que pez wow dios que pasada bueno chicos vamos a liberar este fabuloso pez bueno pues vamos a desde esta situación privilegiada vamos a tirar a ver si no si está en el fondo y no nos ha visto ahí la llevo ahí la llevo desde la altura que bonito que bonito venga para arriba venga para arriba si señor venga una más chicos una más mirad que guapas son ala adios ahi la llevamos ahi la llevamos venga uff que fuerte se hace tío vamos a intentar meterla aquí es que no la puedo levantar con todo ese agua es difícil mirad no me ha partido de milagro venga ven para acá bueno viene hay que traerla así chicos uff que le ha pasado esta trucha tiene un un golpe de la virge vamos a verla vamos a verla chicos que le ha pasado esta trucha en la boca pobrecilla mirad que animales encontramos por el río macho mirad que boca la pobre vamos a devolver la trucha curiosa mirad pobrecilla tiene una herida reciente adios amiga bueno amigos pues nada nos vamos a volver al coche es ya una hora prudente vamos a volver al coche como digo a ver a ver si no hay mucha gente por ahí abajo y podemos pegar algún lance más en alguna zona que no hemos podido porque estaba ocupada y a ver que nos encontramos vamos a picar un poquito y ya está nada deciros que si os está gustando el contenido espero que sí que le deis un like al vídeo me dejéis un comentario de que os parecen las cositas creo que os hice una pregunta ahí atrás de si queríais que hiciésemos la ninfa con la que estamos pescando así que nada me lo dejáis aquí abajo por comentarios y suscribiros al canal amigos seguimos 2024 con fuerza queremos que el canal crezca que no muera y que no muera depende de vosotros sois los máximos artífices de este canal así que aquí en Mazuelas Fly Fishing tiene premios el suscriptor permaneced atentos y nos vemos en breve chicos vamos a seguir bueno chicos pues nada al final no hemos pescado más ¿por qué? porque me ha llamado mi compañero de pesca Arapaima y me ha dicho que estaba por la zona pescando con su bueno chicos me han dicho que se ha caído una persona al río a ver si la podemos sacar esto es increíble no me había pasado nunca se ha caído alguien al río a ver si lo podemos ayudar a sacarlo vamos a ver hay dos compañeros míos allá arriba que pasa que no hay no hay no hay la carretera se separa que hay alguien por ahí arriba pidiendo ayuda que se ha caído alguien al río o algo que hay alguien pidiendo hay alguien pidiendo ayuda ahí arriba sí vamos a ver chicos que no nos pase venga vamos a ver vamos a ver vamos a ver que es lo que pasa por aquí que pasa estamos aquí estamos aquí tranquilo 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 no se preocupe tranquilo 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 estamos aquí suéltame esta mano por favor agarras tú dame la otra mano no, no agarras aquí al árbol tranquilo 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 ya está venga tranquilo que esto ya está venga estese tranquilo a ver espera espera quítate quítate tranquilo relájese que estamos aquí ay Dios mío nada tranquilo no pasa nada tranquilo estamos aquí bueno no pasa nada no, no cubre tranquilo cubre tranquilo que estamos aquí que sujete este para ayudarse a subirle no, espere no, ya está tranquilo estamos oyendo sí pero estará haciendo el tonto yo no oía nada y cuando me lo habéis dicho digo bueno pues vamos tranquilo que ya está nos hemos dado la vuelta pero Dios mío nada estese tranquilo lo importante es que esté usted tranquilo ya hombre espera un poquito a ver no, no no, no no, no no tengo no, lo que joder habrá estado haciendo ahí fuerza al hombre hombre no había donde agarrarme eran pequeñas todas se rompían y es que hay que tener cuidado hay que tener cuidado no, no ahora subimos al coche porque tiene ahí el coche que será de él sí el coche es de un guay pues ya está ahí igual tiene ropa lo peor ya ha pasado sí, sí el susto el susto ya ha pasado como voy a correr ah bueno ya esté ahí tranquilo que el susto ha pasado bueno chicos nada os estaba diciendo que que no iba a pescar más pero hoy ha pasado algo que no no me había pasado en la vida hemos rescatado a una persona que se la había llevado al río y estaba el hombre en unos serios apuros se lo han llevado para casa y lleno de golpes y y estaba sin fuerzas ya de estar agarrado ahí en unas raíces y bueno lo hemos podido sacar no no voy a poner imágenes porque eso es violar a una persona y y estamos por encima de todo eso pero el cuerpo se queda fatal chicos así que nada nos vemos en otra aventura y mucho cuidado en los ríos chao amigos chino 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 y chino chino chino